Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. En el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer este delicioso arroz con zanahoria. A continuación yo voy a dejarle la lista de los ingredientes para comenzar. Vamos a necesitar una zanahoria grande, medio pimentón, media cebolla, aceite, condimento y sal y pimienta al gusto. También vamos a necesitar dos tazas de arroz y tres tazas de agua. La vamos y pelamos la zanahoria. Vamos a rallar el pimentón y la zanahoria. La cebolla la podemos picar en juliano. Ponemos un poco de aceite. Vamos a poner a sofreír la cebolla y el pimentón rallado amigos. Y la cebolla en juliano. Esto lo vamos a poner a sofreír. Adicionamos los condimentos. Los deseados. Este arroz es delicioso amigos. Y sobre todo lo nutritivo. Porque tiene... Panahoria, pimentón, cebolla. Rico y nutritivo. Una vez esto frito, la zanahoria. El pimentón, el pimentón y la cebolla. Vamos a adicionar las dos tazas de arroz. Revolvemos. Hasta que se integren. Una vez que lo tengamos integrado, vamos a adicionarle las tres tazas de agua. Eso también, amigos, depende de su arroz. La cantidad de agua que su arroz lleve. El mío lleva bastantico agua. Hay arroces que no llevan mucha agua. Así que, presten atención con eso. Y ya. Lo ponemos a hervir hasta que ya seque toda la agüita. Ya sabemos que está el arroz. Bueno amigos. Ya esto estuvo. ¡Wow! ¡Qué rico! Sí, ya esto estuvo, amigos. Bueno, ahora a la presentación. Para que lo vean. Ya esto estuvo. ¡Mmm! Amigos, rico. Así ha quedado nuestro arroz de zanahoria, amigos. ¡Delicioso! Ya lo probé. Está rico, rico, rico. Entonces, esto ha sido todo por hoy, amigos. Espero les haya gustado este tutorial. No se olviden de compartirlo. De suscribirse al canal si lo han hecho. Y nos vemos en el próximo tutorial. Se me cuidan. Los quiero un montón. Bye. ¡Gracias!